Vale, ¿Continuamos chicos? Continuamos Chan, 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 chan Ya ves que la pronuncia es muy mal A ver, ¿cómo que nos encontramos hoy? Ay, 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 ay Me quiero mejorar el sable Me voy a sacar el sable y te lo voy a estampar en la cara Hola, Zorro Ask, bienvenido Zorro Ask Search quiere comprarse este juego a medias contigo Igual que con el Sekiro Uy, uy, uy Oye, ¿lo veis bien o le subo más el brillo, chicos? ¿No se ve un poquito oscuro? Locktail A ver Ellos Pronuncian el Gear, el Gear Third como Sado Así que pueden pronunciar Lo que sea como sea Pues lo siento, pero no Pues baneado, zorro, te comes un rico ban Es como el Sekiro, sí Pero aquí han pensado en noobs como vosotros Y han puesto modos de dificultad Entonces, zorro, si no puedes hacer el primer enemigo Te lo puedes poner en modo super Mega easy y ya lo juegas, ¿sabes? Le subo un poquito, le voy a subir un poquito los Los brillos para que lo veáis bien Es que yo lo veo bien, pero creo que en stream Como que se baja El brillo, chicos Eh, ¿dónde está esto? Aquí Tampoco mucho más Mira, sí, en Play terminado En Play terminado, por ejemplo Pues así es un poquito mejor, ¿no, chicos? ¿Dónde compras los juegos? Este lo he comprado en Instant Gaming Porque este juego vale 60 euros Pero en Instant Gaming está por 45, así que 15 euritos Chachis Yo quiero jugar a Star Wars Bueno, Warja Pero tú puedes ver mis streams Y es como si estuvieses jugando No, pero, o sea En estas navidades, por ejemplo Si te... Si Papá Noel te pregunta ¿Qué quieres? Pues le dices Un Star Wars Ahí, fresco Fresquísimo Es que Warja Si te gustó el Chequio Y te gusta Star Wars Es que este juego Yo quiero que ella deje de jugar con mi corazón No ¿Tienes la mirada esa que te pregunte Lo que valía a mano? Sí Aquí Está apagada porque he conectado el mando Instant Gaming, sí Dime la marca y aprende a leer Stream Deck Es el gato Bueno, a ver Aquí no pone el gato Pero sí Es el gato seguro Vaya ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¿El qué? ¿El Star Wars? A ver, zorro Si te gusta Star Wars Es que yo creo que es el mejor juego Que han sacado de Star Wars en la vida, loco Lo único Es que es estilo Chequio Y tal Y si eres muy malo jugando Te tendrás que poner en fácil Pero vaya Que te pones en fácil y ya está Qué curioso Que se llame Love Tale Sí, la verdad Sí, la verdad es que Es curioso Es que seguro que van a sacar Es que Ese nombre No está puesto Porque sí El gato gaming Yo me lo pillo y rebajado Pero sí Es caro para lo que es Me gusta Star Wars Es que Si te gusta Star Wars Zorro Este juego No puedes no comprártelo No puedes Vale Vamos a Os voy a leer un resumen Del último capítulo Para los que os habéis perdido el final del stream anterior Para refrescar, vale La reconstrucción de la orden Jedi Tras revelar que ya utiliza la fuerza Sheer Envió a Cole A una antigua cámara Por el camino Cole Se encontró con un simpático droide Llamado BD1 O como lo llamamos nosotros Billy Que se unió a su aventura Durante el periplo Recurrió a la fuerza Y recordó la habilidad De correr por la pared Dentro de la cámara Billy Proyectó un mensaje del maestro Enoch Córdoba O Córdoba O Córdoba No sé Es Córdoba En el que explicaba Que había escondido Un holocron Con una lista De los niños sensibles A la fuerza Que se conocen Para acceder a él Cole Debe encontrar Las tumbas De tres sabios Cepho Con la ayuda de Billy Cole Se embarca en un viaje Para reconstruir la orden Jedi Esto tendría que sonar Con la musiquita De los créditos Vale Desde que os habéis enterado Y Robert siempre estaba riendo Es que Borja Seguro que hay algo ahí A ver Si me gusta lo que veo Y ya deciré Si me lo pido para Janta Pues ya está Zorro Hoy te vas a ver Mi directo entero Para decidir Si te gusta lo que ves Soy único que no tiene Al ladito Que no tiene algo Al ladito Y si te has perdido Y si te has perdido Básicamente el stream De ayer Bueno pues este ha sido El resumen El de ayer me lo perdí Bueno pues este Este ha sido el resumen A ver Os resumo Os resumo Yo Vale Este tío Es un Jedi O sea El juego Está ubicado Después de la tercera película Cuando Lord Sirius Dice a los clones Que aniquilen A los Jedi Entonces sobreviven Yoda Sobreviven Obi-Wan Y este tío también sobrevive Entonces este Para que no le pille El imperio Se hace pasar por chatarrero Y trabaja el chatarrero Para el imperio Entonces Una vez allí Hay un momento En el que Los del imperio Matan a su mejor amigo Le descubren a este Y este tiene que huir Acaban salvándole Una nave De una chica Que es antigua Jedi Y un tío super feo Que es el piloto Y le piden Reconstruir la horda Jedi Entonces lo envían A un planeta Donde hay Un holocrón O sea una grabación De un antiguo Jedi Y le dice que Hay un holocrón Que tiene En su interior Ubicaciones De los niños sensibles A la fuerza Entonces quiere Coger ese holocrón Para encontrar esos niños Y restablecer el orden De los Jedi Y para poder acceder A esa cámara Hay que Encontrar Tres tumbas de cefo Que son tres tumbas De cosas Y ahora estoy buscando La primera de esas tumbas ¿Vale? Ese es el resumito De ayer Y tengo retrasito Lo sabemos El chatarras No me hagáis spoiler Al ladito de mi nombre Como un diamante Como A Como un aire Eso es porque es VIP Estoy poniendo VIPs A los que tienen Más de mil mensajes En el chat Con exclamación Chat stats Y lo pone Y luego Los otros emoticonos Son por ser suscriptor Julián Si te suscribes Te sale algo O si donas VIPs Mira Si donas VIPs Te sale el sombrero Ese roso que tiene Borja Y si te suscribes Te sale Una M De nariz Hace un buen tiempo Para ir con ropa De verano Y comer helado Si No sabía que tenías Un Javib Puto Totalmente Chat stats Lo que te ha puesto Totality Julián Chat stats Claro Pues todos los que tenéis Todos los que tenéis Más de mil Sois Sois VIPs Vale Pues a ver Vamos a ver Yo creo que estoy yendo Por aquí A la zona principal De la historia Pero me he dejado Muchas zonas Lo que más que Y luego iré a la secundaria Vamos a hacer Primera principal Y luego voy a las secundarias Vamos a continuar Vale Me puse el sable azul Estuve probando El sable verde De hecho Al segundo boss Me lo hice con el sable verde Y ya me lo volví a cambiar A azul Porque me mola la azul Pero veis Tengo todo el sable cambiado La empuñadura Y todo eso Está puesto Oh dios Vale Empezamos Ah mierda 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 Que me disparan Mierda 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 Vale Ayuda BD1 Así mejor Debajo 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 Más hermanos De la noche Madre mía Que hostia Hago metido Vale 13.000 13.000 Madre mía 358.000 Tengo tanto que decir 9.000 Hoy son los viciados Fantástico Siempre que tenéis Un camino Un camino principal Con una puerta principal Siempre no se Nunca se va a abrir Había un cuerpo Había un cuerpo ahí Malta con 44.000 No entiendo Cómo se ve Cómo se ve He comentado Con exclamación Chat stats Hay un link Le cliques ahí Y ya está Estás tan bueno Que cualquier No dice algo Yo es que Vale por aquí A ver Un seguito Hey Borja Muchas gracias por este beat ¿Por qué no suena el beat? Hola Stream elements Funcionas Que la fuerza te acompañe Sobre todo Cuando hay que ir al baño Muchas gracias Borja por el beat Y mi dinero Dadme mi dinero Eh Hola ¿Por qué no va? Espera ¿Por qué no va tío? A 10.100 Ha donado uno Narivitz Que la fuerza Te acompañe Sobre todo Cuando hay que ir al baño Gracias Borja ¿Qué tal la vida? Chatinaria Pues muy bien Alex Con este pedazo De juegazo Que me encanta Me encanta Vamos a ver ¡Adiós! La madre que me parió Mira, mira Eso es lo último que aprendí Fue la patada esta Mira, eh Me acerco Vale Ahí no le he pegado patada Ahí le he pegado sablazo en la cara Pero Lo último que aprendí Fue la patada Vale Borja Estoy orgulloso De que tengas mi nombre Has escrito todo bien Estar orgulloso Confío en que algún día Dentro de algún jarón Haya algún interés ¿Está bien arriba? Joder Este dolor No es nada Mierda Ese es Nadie desafía A los hermanos Ese es inesquivable Joder Ya empezamos Romper jarón La costumbre nunca te ha Es que Si ves un jarón No puedes no romperlo Es que algún día Es que vas a algún golpe Que es que Ese es Inbloqueable Yo creo que estoy acostumbrado a bloquear Esquivar es para pussies Hostia que lagazo Loco Madre mía Madre mía el lagazo Vale bien Avanzad hacia él Hermanos Acabemos con esto No me derrotarás Joder En el momento justo El defecto es mejor Sí Yo voy a 400 Let's go Voy a comer Cucharas Ahora vengo Voy a un rato a comer Cucharas Cucharas Vale Come cucharas Come cucharas Eh No digas eso Con spam no Con spam los monstruos Banean Mira aquí hay uno Escondido Miedo Que hijo de grandísima Joder Es que Es que Me quedo sin curas Enseguida Otro pesado Tío Van aquí No puedes esconder Tu debilidad Tendrás que hacer lo mejor Basta de huir Bueno Hola Silvia ¿Qué tal? ¿Cómo va el juego? Buah Es una puta pasada De juego Me encanta Llevo poquito Llevo Cucharas de juego Así Pero me encanta Me encanta Ahora no está Spameando No ha hecho spam ¿Qué es normalillo? ¿El qué? ¿El juego? A ver Es que a mí Este tipo de juegos Tipo Sekiro En el gameplay Me encantan Tío Entonces Pues no sé A mí me gusta mucho Vale Por aquí no hay nada ¿No? Y encima de Star Wars A mí es que Star Wars Soy muy fan Tío Spara Tú dispara otra vez ¡Adiós! Joder Pero con Ese Pega Hay como un super Míralo Qué gracia Se esconde ahí Has cometido un error Jedi Vale Ven aquí Hostia Es que es difícil Te descuidas Y te quitas Toda la vida Enseguida No puedes esconder Tu debilidad No puedes ganar Forastero Voy a matar Demasiado tarde El parry Tío Pinta guay Está muy chulo Está muy chulo No debes ser Mu Ahora cuando hagas Un buen Mu Damos un buen Servidor La vida La vida es una lenteja Qué bueno El aluminio No puedes esconder Tu debilidad Necesito no necesito Necesito no recibir tantos golpes No recibir tantos golpes No recibir tantos golpes Joder No podrás hacernos frente No podrás hacernos frente No podrás hacernos frente Es un super tiro Estos Escaneame estos En mano de la noche arquero Demuestra esas mil horas de sex No, en ese aquí no tengo ni 100 creo Es amarillo, mátalo ¿Dónde lo contra el muro? Esquivo el flotillante de arco cargado sin bloqueables Desvía o devuelve los espados normales de arco de energía Claro, estos son los que se invoca Los hermanos de la noche son una sociedad de guerreros Subespecie de Zabra que viven en Dazomi Durante siglos de los hermanos de la noche Unas brujas que vuelven en el planeta Pero resultaron diez manos de las guerras clon dirigidos en su comunidad Los hermanos de la noche son convarentes hábiles Extramente hostiles con los fueran estériles y expertos en diversos tipos de armas Entre sus filas se encuentran arqueos capaces de lanzar ataques a distancia Con arcos de energía y con una puntería mortal Pues sí Bueno, vamos a curarnos La cura cura demasiado poco, eh Para cuando otro veinticuatro horas Para cuando no me muera Tanto escuro madre mía totality Eh, pues a lo mejor cuando haga dos años de Twitch Que en febrero hago dos años A lo mejor por ahora entonces hago... A lo mejor no un veinticuatro Pero un doce sí o algo así Dejaré Dejaré Te falta complicación No puedes esconder tu debilidad Porque cada pago de estos pega... Hace mucho daño, eh Cada pago de estos, tío Es increíble Y lo que me gusta es que... De vez en cuando me da algún lagacillo Tío que no me gusta Ahora aquí me sale otro Hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pongas rifas tú, que las pone el BOD! Claro, a ver, está puesto para los mods, pero... Que yo las ponga al BOD de vez en cuando O si lo pido yo que las pongáis Pero no pongáis rifas cuando queráis, u otros A ver Vale Aquí está el intruso Déjate de tontería, intruso Adiós Vale ¡Hombre, tío Rico! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso, tío Rico? ¡Hostia, no van los puntos! Voy a arreglarlo Que 7 euros, tío ¿Dónde tengo que 7 euros? Venga, voy a un año y casi medio En stream elements Los sitios que me dio Warhawk Fue para pagarle su entrada al cine Así que... ¡Buenas, Mason! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mason? O sea, que esos tiebros tan pronto como dinero se fueron ¡Cofre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Personalízame algo Un poncho nuevo, un poncho nuevo ¿Algo que podamos usar? Nueva pintura para la mantis adquirida Voy a cambiar la apariencia de la mantis ¡Oh! Que es para la nave Que la nave también puede cambiar ¡Ah, Dios! A ver Original Es la azul O... La roja Rojita y negra, que chula Preciosa ¿Cómo lo sacas de ahí? Con cuidado Con cuidado Buenas máquinas O sea, que puedes personalizarte el sable Tanto el color Como... Lo que es el palito Podéis personalizarte La ropa Y puedes personalizarte la nave Está bastante chido, chavales Vamos a ver el mapita Por aquí Pero que cabrón en los arqueros, tío O sea... ¡Me podéis comer la pinga! Eso para ti Eso para ti ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Disparad sin miedo, hombre! ¡Disparad sin miedo! ¿Qué hacéis, tío? ¿No me disparáis? Ese es inesquivable A grande Vale, toma el pórculo Vale, a ver Vale, a ver Pensé que no tenía nada Oh, tiene puntitos Eh... 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 Ah, por aquí me puedo coger de la pared Pero de que me sirve Ahí me puedo subir A ver ¡Ajaja! ¡Sí! ¡Ojo! Le mostré de mi mitad, cómo mola Ahí hemos estado jugando a Star Wars ¿Cabas por donde yo, más o menos? Cada vez menos para Dragon Ball En enero, en enero Dragon Ball, chavales Me invito a ir a hacer directos ¿Qué va? No Más adelante Ojo Mason que... Me quiere tomar la delantera Quiero un punto de guardado Que me quiero subir habilidades antes de que me maten Por favor Esto es... Esto no sé si sirve para abajo, tío Las cosas estas Hay un punto de guardado aquí abajo Pero esta... Esta zona... Ah... Esa es la puerta que no podía abrir... Uy... Estoy arriba Vale... 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 Hostia... Hay arañas... Hay un bicho de esos gilipollas de mierda Asqueroso... No puedo marcar a este... No... Márcame a otro... Buah... Insta kill... Si le caes encima es insta kill... Eso está muy bien... Ojo otro cofre... Que ganas el Dragon Ball... Ya... Vale... Ah... Había algo dentro... No había interruptor para la espada láser... Let's go... No siento los dedos del frío... Estoy feliz pero ahora es triste... Ponte los guantes que te compraste cuando viene a la peli... No hay música, claro... Porque estamos escuchando la... Maravillosa música de este juego... Por favor... Un guardador de partidas... Por favor... Por favor... Un guardador de partidas... A ver aquí... Nada de interés... Por favor... Vale... Esa es la puerta de antes creo... Así que si le abro es un atajo... Y puedo ir al guardador de partidas... Let's go... Let's go... Ojo atajo... Let's go... Me atajo... Y ahora no sé si seguir... Seguir... O guardar y volver... Voy a... Voy a guardar... O sea guardar... Quiero decir... Voy a subirme las habilidades y curarme... Y vuelvo... Ahora con este tajo es toda la vida mucho más fácil... Así que es verdad que voy a tener que cargarme de estos aquí otra vez... Pero... No hace falta cargarme todos los que estaban dentro... Que son unos pesados... No voy a ser que perdamos las habilidades... Narizu... El sábado que viene... Hacemos directo... El sábado que viene... Viene Croquetilla a verme... Además que también viene... Eh... Caes y Freya... O sea que... Imposible... Te puedes venir con nosotros si quieres conocerlos... Eso sí... Para gustos colores... Claro que cima voy... A mí... El Dragon Ball me encanta... El Dragon Ball Super... Ya no me encanta... Pero el Dragon... El Dragon Ball Z... Está muy chuli... A ver... ¿Qué aprendemos? Ca... 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 Puede ejecutar otro ataque... Un ataque superior... Ajá... Ca... De ejecutar un ataque especial... Con las espadas... Y si te hagas al Sprintar... Vale... Aprendemos el Sprintar... Bueno... Tengo dos... Tengo dos puntos habilidades... A ver... A ver... Sprintas... Y... Toma... Empápate de esa... Vale... Y también vamos a prender esta... Que nos sobran los... Bueno... Aquí está... Vale... Dos... Vale... Vale... Dos... Vale... Pues... Ahorramos... Ahorramos... Venga... Venga... Descansamos... Vale... Bro... Yo antes... Te veía con otras cuentas... Que era... Matías M... 112... ¿En serio? LOL... Viene croqueta... Sí... Croqueta... Sí... Croqueta... Perdi la cuenta... Oh... Madre mía... Viene croquetilla... Chavales... Ah... Me lo ha explicado... En dos segundos... Estimulante... Rápido... Basta de huir... Qué asco los que disparan... Tío... Voy a tener que matarlos... Y volver a descansar... Tío... O sea... Es un arco... Ese arco... Parece un arma automática... Tío... Lo rápido que va... Vale... Fantástico... Menos mal que guarde... Pero por la noche... A ver... Vienen a pasar el fin de Totality... Son... Son de... Eh... Caes y Freya son de Murcia... Y croquetilla... Es de... Alemania... Vienen a pasar el fin de Valencia... Pero bueno... Que te puedes venir con nosotros... Si quieres... Hoy me pasó algo muy raro... Me desperté... Pero sentía que no podía desmoverme... Guau... Eso... A mí a veces también me ha pasado... Es horrible... La croqueta... Pero de cebolla... De... ¿Cómo de Alemania? De Alemania... De Alemania... A ver... Mamarracho... Ven aquí... Sin que nos vean los arqueros... Por favor... Quiero uno contra uno limpio... Te veo ahí abajo... Esto no me detendrá... Estás conmigo hermano... Déjate de evasiva... ¡Uh, uh, uh! Como eran las... Las... Estas que hacen... Una... ¿Qué? ¿Quién me ha hecho? ¿Qué cojones? Dios... Este ataque no me lo sabía... ¡Vas a morir! Mira quien está muerto... ¡Payazo! Tengo que estudiar... He para cenar un rato... Y a casa sobar... Pues... A ver... Si... Si quieres... El sábado... Te digo dónde vamos a cenar... Por si te quiere venir... Y cenaría casa... Ya está... Vas a morir... Que bonito el mapa... Vale... Vale... A ver... Hay varios caminos... Dios... Los lagazos que mete el juego de vez en cuando... Son tan ricos... Voy por aquí... Para ver si me dejo algo así... Dicho así... Ok... Esta cuerda, tío... Es un método de... ¡Ojo! Oh... Modificador de sable, chavales... Lo veo... Ok... Para cuando stream del Pokémon... Para cuando me regales la Switch... ¡Ooooh! ¡Ooooh! Oh, chaval... Y se queda tan tranquilo... ¡Y se queda tan tranquilo! ¡Dioooos! ¡Sí! ¡Lol! Espada Láser doble La espada láser doble es ideal para luchar Contra grupos numerosos Usa ataque con la fuerza para atravesarlos O sea, avasallarlos, coño Sigue bloqueando tras devolver un disparo de blaster Para devolver más disparos a tus enemigos Me encanta Se me rato el móvil, así que hasta que no me llegue el nuevo No te podré contestar ¡Oh! Pues... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wooah! 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 Me encanta Vale Te imaginas poder poner un lado azul y otro lado verde Estaría... Estaría interesante A ver, emisor no hemos conseguido ninguno nuevo Interruptor tenemos otro ¡Ojo! A ver ¡Ojo! De Magnus Vamos a poner este... Interruptor En puñal tenemos otra De Magnus también Ahí está No ¿Que material? No tenemos nada Qué bonita Qué bonita Chan, chan, chan Chara, chan Chán Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan Chán, chan Chan, chan Guua Que fresquito Que fresquísimas las p家as Ah, pero hace menos daño Creo, ¿no? Hace menos daño, pero Es cambiar daño por velocidad Joder Siento la fuerza Y aquí he venido para nada, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? El eco de la fuerza Un fusil, por lo menos un fusil Sí Alex, bien, se conecta Tentación Y con esto abajo otra vez a donde estaba Vale Vale En este juego me daño por caída, eso está guay Man Ah, otro viajero Has conocido a la hermana de la noche Pero veo que has sobrevivido Oh, una espada láser No la escondas Eso explicaría que sigas vivo ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo, ¿no? Soy un viajero Estudio la naturaleza, de culturas extintas y filósofos muertos ¿Y a las hermanas de la noche? Estudio muchas cosas Pero sí, esa hermana de la noche, bueno Solo era una niña Cuando la guerra llegó aquí Tuvo que ver morir a toda su familia Es un viajero en aire ¿Qué sabes de esas ruinas? Son muy, muy antiguas Las hermanas de la noche cayeron Ante el influjo Del poder que contienen No, no, no entres ahí O correrás La misma suerte ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente Este mundo fue mi santuario cuando lo necesitaba Me dio refugio cuando estaba débil Luz cuando Me perdí en la oscuridad Sí, sí, tengo que entrar Vale Mal rollito No puedo No puedo saltar tan alto Está lejos Lo sé Ah, no puedo Está en rojo Vale Entonces Tengo que volver atrás A investigar alguna zona de estas Que me falta por investigar Donde seguramente me digan Ah, está desbloqueado el super salto O algo por el estilo Para poder acceder aquí Vale Pues vamos allá Le vendría bien Al personaje algo Me parece malo Es viejo Oh my god Por ser viejo eres malo Calcar cosas Me faltan tepes Tengo que Me gustaría hacer tepes Entre cosas de estas Vale Descansamos Vale Tenemos que volver atrás Por donde hemos venido Por aquí, ¿no? Por aquí se Pero por aquí puedo ir No sé Bueno No hay otro camino Balanceate fuerte Let's go Un nuevo Calzado Anda, mira Bloqueada Como a mí me gusta Vale No ¿Vais a probar Mi nuevo sable? Bien No puedes ganar Por a cero Sí Acercaos más Basta de huir ¿Crees que eres rival Para mí? Sí No puedes esconder Tu debilidad Tu muerte está asegurada Tendrás que hacerlo mejor Tenaré Te voy a dar una paliza A ver El nombre es lo peor del juego En verdad Doble sable Ah, no he estado en el stream Cuando lo he conseguido Es una pasada Lo que pasa es que hace menos daño No debería hacer menos daño Porque en verdad El sable corta igual, ¿no? Si lo piensas Pero bueno La verdad es que No Está bien que lo hayan puesto así Porque si no Solo usarías el doble Como lo han puesto menos daño El doble Pues Así te hacen cambiar Cuando tengas muchos enemigos pequeñitos Usas el doble Cuando tengas Pocos enemigos O sea, cuando tengas Un solo enemigo Pero grande Usas el pequeño O sea, el individual Que hace más daño El triple Sí A ver Mira, me sale aquí Cada vez tengo más cosas Este juego Tiene bastantes habilidades Tiene bastantes habilidades Tiene bastantes habilidades Un estimulante Ya me siento mejor Pero el triple que te refieres ¿Al de Kylo Ren? Hostia, que imagen más guapa A ver, lo que pasa es que el de Kylo Ren tampoco No sé, a mí Me gusta más el doble que ese Por ejemplo El de Kylo Ren es un saber normal Solo que la empuñadora está así con Con cosas de saber Un follow A mí no No sé, no le encuentro mucha utilidad O sea, en un mal movimiento Te puedes cortar la mano a ti mismo, tío Escúchame Al comienzo había un guarda partidas Estas o O qué Porque estoy en la mierda de vida O guardo en la nave, en verdad Hostia, que por aquí no puedo volver ahora Quiero vida, tío Si no, no voy a poder explorar mucho Vamos a entrar a la nave Por fin Que bien has llegado De una pieza Necesito un segundo Está desolado Necesito más semillas Vamos a guardar aquí La doble mola Lo más que eso, la doble hace menos daño Bueno, entonces Vamos a Ahí va, hay que ir aquí intercambiando Cuando son muchos enemigos pequeñitos La doble porque pega golpes rápidos Pero si es un enemigo así con mucha vida Hay que usarla simple Bueno, a ver Puedes usarla doble Pero vas a tardar más en matarlo Hay que estar ahí fuerte Para ser un Jedi, eh Porque estos saltos, tío Me meto una hostia Que flipa, seguro Vale, a ver ¿Qué camión elegimos? Vamos por la derecha A ver ¿Qué hay por la derecha? Está bajadísimo Ojo Hidratis La hidratis crece en zonas rocosas y secas El aire se filta a través de estos filamentos Que atrapan el polvo y las bacterias Y una vez filtrado Los filamentos se contraen para atrapar el aire limpio Lo que crea un entorno húmedo En el que la hidratis puede absorber La poca cantidad de agua que le da para salir Pues ok Por eso Es que No tengo mil chats Porque hablo poco My rat Pero que no Escúchame Que no No hay prisa Tú habla Lo que te apetezca Habla Matamos a la hidratis Y el asist muere Ojo Punto de habilidad Querido Let's go Vale Teníamos cuidado Con el Benito Cuidado por los codos Con gente de confianza Eh, eh Robot ¿Dónde vas? Voy a ver ¿Qué es eso? Vainas funerarias Qué miedo Vale, vamos a ir primero por este camino Por el camino voy No, tío Qué asco de bichos Hostia No me gustan estos bichos Bajad aquí Perras Qué asco de veneno En serio Hostia Qué asco de veneno Tío Es que hay un montón Quiero el Prime Para cosas del Rainbow Pero tengo la cuenta Y todo Pero no me deja ¿Tienes cuenta Prime En Amazon? Si tienes cuenta Prime Puedes suscribirte Con Twitch Prime Muerto Estoy muerto No, es que No lo está poniendo nadie Así que Ese contador Debería ser Más elevado Pero bueno Eh, mira Ha nacido un poquito Mira, mira La plantita ha crecido un poquito Ay Que no voy a tener habilidades No Porque A ver A ver Ah, sí Habilidades Dos Lo que pierdo Es la experiencia De la barra Vale Aprendamos esta Toma Tomate Me gusta Hacemos el Toma Tomate No Twitch Prime Voy La tarjeta agregada Agregada Pero cuando le pongo Activar Prime No me deja Lol Pues Que raro Que raro Vale Tenemos que mover Por dos de las arañas Para recuperar la experiencia Arañitas Os odio Muy fuerte Es que hay muchas arañas Tío No puedo No sé cómo hacerlo Para Contra ese gigante No quiero volver a luchar Porque ya Luché una vez Fue muy divertido Y no hace falta volver a luchar Vale, por aquí me he dejado algo Si, por aquí hay cosas No, pero Tengo que ir por aquí Primero Ojo Encima cuando los matas Explutan Y el veneno También quita un montón de vida Vaya Buen salto Que guapo Este habilidad Bueno He matado a una Me curo He hecho una vez Creo que con 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 Etaque fuerte Mira Esa habilidad Vale Bien, bien, bien Ya está Zona limpia Vale Bueno Por aquí hay un camino Y por aquí Eeeh Ah, este es el otro camino Que he dicho Por aquí se puede ir Vale Vamos a Vamos a Seguir por este Y por aquí Hay otro más Me encanta Usar la espada Como linterna Esta es mamadísimo Nari Con la zona Es mi crash Hombre Mira, mira, mira Ah, adentro Ojo Cofre Chavales Vaya A ver Que incluso BD1 Se puede personalizar Buah, es que tienes para personalizar De todo El poncho BD1 La mantis Vale Original Y A ver Ya viene Ya viene por ahí Todo rojo Tío, este juego es maravilloso Por aquí No hay nada, ¿no? Ningún camino que digas Cuidado con el camino Todo es personalizable Qué guay Qué guay Qué guay Me gusta Vale Ahí Uy, por aquí me he dejado algo Ah, sí Que me he dejado Sí, sí, sí Por aquí, ¿no? Vale Vale No Atrás, atrás, atrás Parece que digas BD B y B Aquí no puedo poner un antepotajo Ah, sí Es que lo tengo, ¿no? Ah, sí Yo aquí ya he estado, tío Aquí es por donde el camión Te lleva hasta el centro Sí, aquí yo ya he estado Ahora, pues volvemos Vale Ahí hay algo, eh Ahí detrás Ah, pero aquí puedo llegar Uy, sí Se diría que puedo Creo, eh A ver Soy un maestro Pokémon En verdad, eh Una hermana de la noche Practicando Te hablé por Insta No me respondiste Cuando hablaste por Insta A mí A mí no me sabe nada Que me he dejado Ahora aquí no hay nada más Por aquí no hay nada más No me sabe nada de por Insta Por Insta Por Insta solo recibe nudes, claro Por supuesto Yo el Insta y el WhatsApp Solo quiero por los nudes Ahora, ¿qué más? Vale, me quedan aquí dos cositas amarillas Que tengo que explorar A ver, ¿dónde estoy? Ah, por aquí puedo ir Por aquí abajo no he ido Voy a ver si hay algo Por aquí abajo Como no hay daño por caída Es fabuloso O sea, esta zona es Vale Hola, Marta Bienvenida Está un poco bugueado Lo de los bits ¡Adiós! ¡Ayuda! Hola de parte, Laura ¡Hola, Laura! Corre por tu vida Sí, sí, sí Como ahora, nueva espada Está guapísima Los bits no sé por qué Tardan tanto en darse Antes la Borja también Ha donado un bit Y ha tardado como 5 minutos En aparecer la donación Pero muchas gracias, Marta Por el bit Madre mía El pavo este, chaval Es que No merece la pena Luchar contra él Gracias por la ayuda Cetillas Voy a ver Las setillas Las setillas Las setillas son un ingrediente esencial De la tinta Que empleaban tanto Las hermanas Como los hermanos de la noche Para sus tatuajes Servían las vainas Hasta que se volvían Una pasta amarillenta Y espesa A partir de ahí Se mezclaba con barro Ceniza Otros pigmentos Para crear diferentes colores Hola, soy Laura Saluditos Y pásalo bien Hola, Laura Mira, ahora salió del bit Gracias, Marta Por el bit Tarde, pero Más vale tarde Que nunca Tengo miedo ¡Aaah! ¡Es que se te que traes! ¡Respeta! Vete Vete a jugar con otra persona No quiero jugar contigo ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Qué bien sigue tú! ¡Respeta, bicho! Esto no se abre ¡No! ¡No! ¡Qué lagazo, loco! Estoy muy mal de vida ¿Cómo compro bits? Eh, te sale una opción O sea Te sale una opción Al lado de los remotes Para los bits Pero valen dinero Bueno, algunos No sé por qué Pueden Ver un anuncio Y conseguir bits gratis Es con ese anuncio Pero no lo deja todo el mundo ¡Vamos por ver! ¡Vamos! 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 Pues... No sé qué me queda por ver A ver, enfócate Bueno, un anuncio, a ver No, yo no los pongo yo Tienes que verlos otros Al comprar bits Te da la opción de Ganar bits con anuncios Pero no son anuncios que ponga yo En el stream En esos no ganas bits Eh... No puedo avanzar Re-Rion Mason Estáis por ahí Es normal que... Que no pueda avanzar Y que me tengan... Y tengo que irme otra aislado o algo Porque es que... Si me faltase algo por investigar Me lo marcarían de amarillo Y en cambio me quedan... Me marcan solo tres cosas Y son las tres cosas rojas Aquí necesito como un super salto Para acceder Pero es que... No me queda nada amarillo Por lo que no me queda nada Para desbloquear Tendré que irme otro planeta Bueno, me voy a la nave Porque supongo que sí Aquí ya he estado Voy a ir otra vez A ver si me he dejado algo Pero... Yo creo que lo tengo todo visto ya No, aquí solamente subes Bueno, pero por aquí puedo ver la nave también Pues no sé Vamos a ver qué dicen estos chicos Es que todo va al 100% Y tengo 22 del planeta A ver, vamos a curarnos primero Antes que nada Bueno, no tengo puntos de habilidad disponibles Bueno, pero... Que pasta, bro Pues voy a hablar con esto A ver si me dicen algo más de información Y si no Me voy a otro planeta A lo mejor había que ir al otro antes y después a este Para conseguir habilidad o lo que sea Crece muy rápido Sí, sí, se ve que puedo crecer rápido A ver Ojalá me den el gol rojo Vale, a ver si la chica está en el cielo Vi a una hermana de la noche ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, pero dejó claro que no somos bienvenidos No estaba sola ¿Hermanos de la noche? Eso creo ¿Hay muchos más? No sé mucho Según Córdoba, los hermanos de la noche sirven a las brujas de Dazobir Suerte que sigas vivo Decidme que nos vamos Es una opción Siempre podemos volver más tarde si no estás listo Pues sí, es lo que voy a hacer porque Necesito una habilidad para cruzar por ahí que no tengo Así que estará en el siguiente planeta, creo yo Vamos a ver ¿Por dónde? A ver, estamos En Dazomir Bogano es donde estábamos antes Así que ahora tenemos que ir a Cepho Vamos a ver un nuevo planeta, chavales ¿Estáis emocionados? Nuevo planeta ¿Qué dice este bicho? No sé por qué la gente tiene droides Díselo a él Puede entender ¿De serio? A ver No lo decía por nada Los droides me ponen nervioso ¿Y qué no? Ya pareces un imperial Ellos desactivan droides Porque sí Eso lo hace de los nuestros Vale, lo pillo Lo retiro Perdona, colega Hora de aterrizar Ven para aquí Ojo Se está formando una buena tormenta Quizá no sea muy oportuno aterrizar Sí, hay algo raro Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta Pues estoy viendo un asentamiento en el medio Entonces tenemos que ir Ah, entendido Oh, este es un mapa nevado Un par de meneos no te matarán, chaval Si el viento no arreció Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él Seguro que todo está bajo control Claro que lo está Es solo que cuesta un poco Aparcado Aterrizaje perfecto Chupado gente Pero siguen las interferencias en las comunicaciones Voy a tardar un poco en recuperarlas Mientras voy a buscar señales de Córdoba Bien Cuando arregle esto Os avisaré ¡Gracias!